La llego en la sangre La hora, la fecha Si hay noche estrellada O de luna llena Son mil melodías Que danzan con fuerza Y siento que inicia un concierto en mi cabeza Me alegra la vida Me inspira, me eleva No quiero que acabe La música suena Yo no voy a parar Y a quien quiera escuchar Nací para cantar Ese es mi sueño Mi voz quería abaricar El universo Nací para cantar Y entre universos La vida celebró Tocar el cielo Si nadie está cédica O el público atento Yo canto una noche Y le doy sentimiento Con el día nublado Con el sol intenso No acaba la fiesta Sonrío por dentro Yo no voy a entrar Yo no voy a parar Y a quien quiera escuchar Nací para cantar Ese es mi sueño Ese es mi sueño Mi voz quería abaricar Mientras mil besos La vida celebró Tocar el cielo Tocar el cielo Y a quien quiera escuchar Y a quien quiera escuchar Y a quien quiera escuchar Muchas gracias